Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. En TEL, la velocidad de la fibra Wi-Fi Hogar, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. entsめ, con tu base verl discouraged a mi vida. Si, avec育 ¡Gracias! Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Con interrupciones y con la confianza de siempre de Entel. ¿Partí esto? Contrata 500 megasimétricos desde 14.990 pesos por 6 meses en Entel.cl. Contigo en todas, Entel. En Mimbu seguimos construyendo cambios. Este es un sueño de todos. Ahora mis sobrinos tienen un hogar donde vivir. Esta casa es lo más mejor que la casa anterior. La casa propia que uno desea tanto, fue un sueño que se me cumplió. Postula los distintos programas y beneficios que tiene el Mimbu. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Finalizaron las obras del nuevo inmueble de la Red Nacional de Laboratorios Ambientales Quinta Región. Entró en vigencia modificación a la Ley de Tránsito con nuevos motivos para retirar vehículos de circulación. Diversos cortes de tránsito por fecha nacional y mundial de triatlón se registrarán en Viña del Mar. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por informarse con nosotros en esta edición central de Quinta Edición Noticias. Programa informativo que llega hasta sus hogares gracias al trabajo de nuestros equipos de dirección y prensa. Ya hemos conocido los titulares para la presente edición y les quiero contar antes de revisar las informaciones que vamos a estar conversando con Ivo Sandoval, director regional Pro Chile Valparaíso sobre un encuentro muy pero muy importante que se realizó en Viña del Mar, el encuentro exportador en Expro Industrias Creativas. Sobre este tema vamos a estar conversando en la entrevista de esta edición central. Ahora sí, comenzamos a revisar las informaciones preparadas por los equipos de nuestro Departamento de Prensa. Entregar un inmueble de nuevo laboratorio ambiental de la región. Ahora viene la etapa de implementación de equipos. El recinto será el más grande de la Red Nacional de Laboratorios del Ministerio de Salud y además será capaz de dar apoyo a los laboratorios de las regiones metropolitanas y ojines. Tras cerca de 10 años de espera, finalizaron las obras del nuevo inmueble de la Red Nacional Laboratorios Ambientales Quinta Región, un recinto ubicado en la comuna de Quilpue que ya se encuentra listo para ser entregado y que será el laboratorio del Ministerio de Salud más completo del país, buscando potenciar la capacidad fiscalizadora de la Autoridad Regional Sanitaria. Permitirá que la región de Valparaíso cuente con el laboratorio más grande del país, aumentando nuestras capacidades de fiscalización y por tanto de cuidado de la ciudadanía en diversas materias. Es una gran noticia para la región de Valparaíso y no solamente para la región, sino que también para el país, considerando que es una decisión de nuestro gobierno poder fortalecer la red pública con alrededor de 15 de estos laboratorios a lo largo de todo nuestro territorio. El laboratorio presenta una extensión de más de 1.000 metros cuadrados con una edificación de dos pisos y múltiples salas que permitirán labores en siete tipos de especialidades. Se instalarán diversos equipos de evaluación de alta tecnología y contará con todos los estándares y acreditaciones nacionales e internacionales. En el recinto se abordarán funciones de análisis en áreas como las matrices de agua, alimentos con micronutrientes, detección de residuos industriales líquidos y metales pesados, permitiendo un mejoramiento en la capacidad de respuesta ante episodios de contaminación en la región de Valparaíso. Vamos a tener equipamiento relacionado con la evaluación y muestras de biología molecular, por ejemplo, PCR, que tanto se habló en algún minuto por el tema del COVID. Vamos a incrementar la potencia fiscalizadora de las áreas de contaminación, ¿cierto? El agua, el aire, también las playas. Vamos a asegurar también que las personas, los alimentos que estén consumiendo, tengan la calidad que corresponda para poder asegurar la salud pública. Es un beneficio para la región, es un tremendo logro para nuestra Ceremi Salud, pero también no solamente para nosotros, porque nosotros trabajamos de una manera mancomunada con otras instituciones. Entonces, un aporte también para la Superintendencia de Medio Ambiente, Ceremi Medio Ambiente, Cernapesca, Directemar, trabajamos todos unidos. La idea es poder avanzar con la tecnología, la tecnología avanza y nosotros no nos podemos quedar atrás. Se tiene contemplado que hasta el mes de febrero se efectúen las instalaciones de los equipos y que para inicios de marzo comienza a funcionar de manera oficial con 30 funcionarios. También se trabajará con muestras de biología molecular, siendo esta última una novedad, ya que no se contaba con este tipo de función en el ámbito local y que servirá a la hora de realizar análisis de sangre, orina y hasta leche materna, permitiendo detectar y controlar la presencia de metales pesados. Y ponga mucha atención a la siguiente noticia, sobre todo si usted es conductor de vehículos públicos o bien privados. Este viernes 10 de noviembre entró en vigencia la modificación a la ley de tránsito, que establece nuevos motivos para retirar los vehículos de circulación, con el objetivo de reforzar la seguridad avial y además establece aumento en las multas. A respecto, la académica de la Escuela de Ingeniería de Construcción y transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Alejandra Valencia, explicó. Los cambios que trae la nueva ley de tránsito son principalmente el aumento de las sanciones y multas para aquellos vehículos que no cuenten con el seguro obligatorio de accidentes personales, que no circulen con el permiso de circulación al día, así como también la revisión técnica u homologación de certificación vehicular. El no contar con las placas patentes en buen estado o bien identificadas también son motivo de multa y sanción, así como la no identificación del vehículo y con respecto al motor y que éste se encuentre adulterado. Todas estas causas son sanciones en las cuales los vehículos pueden ser retirados y por lo tanto llevados a corrales municipales. Aquí es el conductor el que probablemente va a tener que correr con todos los gastos en cuanto al traslado de la grúa a estos corrales por el tiempo que se dictamine de acuerdo al pago de las multas o la sanción misma. Desde ese punto de vista, los vehículos también serán sancionados aquellos que no cumplan con la normativa de las luces que indica la ley de tránsito, es decir, luces blancas en la parte delantera, luces rojas en la parte trasera y los vehículos que quieran retroceder pueden ocupar las letras, las luces rojas o amarillas. También es importante recalcar que todas estas medidas son de seguridad para los conductores cuando quieren comprar un vehículo que pueda ser robado o que esté adulterado y también va a dificultar la venta de este tipo de vehículos. Por lo tanto, acá los usuarios deberían estar mucho más seguros en cuanto a la compra de esos vehículos y también es una responsabilidad de cada conductor salir desde su hogar cada vez que lo puedan fiscalizar, contar con todos y cada uno de los documentos al día con respecto a la circulación de los vehículos a lo largo del país. Este sábado 11 y domingo 12 de noviembre, Viña del Mar será sede de la Copa Nacional de Triatlón y de una fecha de la Copa Continental y del mundo de esta disciplina deportiva. Le invitamos a que tome precauciones y se informe sobre esto, ya que habrá corte de calles en ambos días entre las 6 de la mañana y las 14 horas. La semana pasada, Viña del Mar fue escenario de la competencia del Triatlón Panamericano Santiago 2023, disciplina deportiva de alto rendimiento que nuevamente tendrá a la Ciudad Jardín como sede de un evento internacional. Este sábado 11 de noviembre se realizarán las carreras Ace Group, Junior y Kid de la Copa Nacional de Triatlón, mientras que este domingo 12 será el turno de los atletas elite que competirán en la Copa Continental y posteriormente para cerrar la jornada con la Copa del Mundo Viña 2023, evento que será clasificatorio para el Mundial Multisport de Townsville, Australia 2024. Por lo anterior, tanto sábado como domingo se realizarán una serie de cierres de calles aledañas al circuito que se emplazará por el borde costero de la comuna, ambos días entre las 6 y 14 horas. Se va a desarrollar el día sábado y domingo a contar de las 6 y media de la mañana que empieza la competencia propiamente tal, las intervenciones viales van a estar hechas a contar de las 6 de la mañana y va a ser el mismo esquema que se utilizó para los panamericanos porque es el mismo circuito a intervenir, por lo tanto para la gente que ya reside acá en el sector, todo lo que es el borde costero va a estar intervenido desde muy temprano y esperamos nosotros habilitar el tránsito no más allá de las 14 horas. Este sábado 11 de noviembre los cortes de calle serán Avenida San Martín entre Benidorm y Uno Norte, ambas calzadas no incluyendo la rotonda, Puente Casino, dos pistas calzadas poniente y oriente, Avenida La Marina entre Puente Casino y Viana, pistas poniente y oriente y Viana, pista norte entre Lálamo y La Marina. Mientras que este domingo 12 de noviembre los cortes de vía serán Avenida Benidorm entre San Martín y Libertad, calzada norte, Avenida San Martín entre Benidorm y Uno Norte, ambas calzadas incluyendo la rotonda, Puente Casino, dos pistas calzada poniente y oriente, Avenida La Marina entre Puente Casino y Viana, calzada poniente y oriente, Viana, pista norte entre Lálamo y La Marina, el Álamo entre Viana y Callao, Callao entre Lálamo y Balmaceda, Balmaceda entre Callao y Britania y finalmente Britania entre Balmaceda y La Marina. Y tras una inspección en terreno, pasado el mediodía de este viernes, el Ceremi de Obras Públicas descartó que producto de las fuertes lluvias que se dejaron sentir durante la mañana, se registrara un nuevo socavón en el Campo Dunar aledaño a los edificios que se mantienen inhabitables en el sector de Cochoa, en Reñaca. La autoridad explicó que se trató de un deslizamiento de talud de arena en el camino por donde se realizan las obras de mitigación. Al respecto, el Ceremi señaló. Estamos acá en el sector de los socavones, en el sector de Reñaca Norte, evaluando la situación con los distintos servicios públicos involucrados, Senapres, Delegación Regional, etc. Hasta el momento lo que ha habido es desprendimiento del sector donde está el camino, el badén que nosotros hemos armado en varias oportunidades para poder pasar desde el socavón 2 hacia el socavón 1. Es un lugar de trabajo, de emergencia. Hasta el momento ese es el desprendimiento que ha habido en este momento. No hay mayor afectación, pero por supuesto estamos acá evaluando la situación minuto a minuto. Bien, y como lo señalamos al iniciar esta edición central de Quinta Visión Noticias, ya estamos con Ivo Sandoval, director regional ProChile Valparaíso, para hablar sobre un encuentro muy importante que tuvo como sede Viña del Mar. Me refiero a Enexpro Industrias Creativas. Y este nombre refleja mucho, Ivo. ¿Cómo estás? A gusto de saludarle. Muy buenas tardes, Bernardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significado tiene el haber realizado justamente este encuentro de exportadores en Viñalma? Tiene un significado muy relevante para la región de Valparaíso. Por primera vez este evento, este encuentro exportador se realiza en la región. En su anterior versión se había realizado siempre en la región metropolitana. Y por primer punto ya da una señal de descentralización, que junto a ProChile obviamente estamos impulsando. Descentralizar también este tipo de eventos habla también de que la oferta nacional también se encuentra en las regiones, y la región de Valparaíso es una región que cuenta con una oferta exportable de las economías creativas en sus 11 subsectores de las más fuertes a nivel nacional. Eso es importante destacarlo porque el apellido es Industrias Creativas. Específicamente, ¿qué rango, qué ámbito abarca o abarcó? Sí, dentro de las industrias creativas abordamos los distintos subsectores, así como los videojuegos, la narrativa gráfica, las artes escénicas, la moda, la industria de la música, en las cuales conectamos la oferta nacional de esta gran industria con las distintas contrapartes que nos visitaron, que fueron más de 45 compradores y compradoras internacionales de distintos mercados. Los mercados con los cuales trabajamos nos visitaron desde Argentina, desde Brasil, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Japón, México y Perú. Y fue un encuentro que significó un punto de encuentro, más bien dicho, y una conexión global que se realizó en estos tres días en la región de Valparaíso, una conexión global desde el punto de vista comercial, entre nuestra oferta exportable y nuestra empresa exportadora, y también esta conexión de la demanda internacional de la economía creativa. ¿Qué balance podemos hacer entonces? ¿Qué se puede contar de lo que son los resultados de este encuentro que ya concluimos? Un balance totalmente positivo, Bernardo. Estamos muy felices en ProChile y especialmente también acá en la región de Valparaíso. Primero que todo porque esto confluye desde la perspectiva regional y se realizó un esfuerzo público y privado con distintos actores, el gobierno regional, la delegación presidencial, el municipio de Viña del Mar, el municipio de Valparaíso, Corfo, Cernaturo, la Corporación de Turismo, entre otros, para poder hacer un esfuerzo regional de poder traer este evento acá. Obviamente ProChile, con todos sus equipos, obviamente hay un trabajo que viene ya de meses para ejecutar una actividad de este potencial. Y en términos de resultados, felices, o sea, de hecho se concretaron más de 350 reuniones de negocios con una proyección a 12 meses, proyección de negocios, de más de 26 millones de dólares. O sea, eso habla del potencial que tiene nuestra oferta a nivel país, a nivel regional, y en la cual, obviamente, estos compradores internacionales que nos visitaron pudieron identificar en estas ruedas de negocios, en estas reuniones bilaterales, y la cual, obviamente, proyectan en 12 meses más de plazo poder concretar esta cantidad de recursos, en este caso, para los negocios futuros. Así que, nosotros felices. Ahora, como ProChile, nos queda una gran tarea, que es hacer el seguimiento de esta predicción de negocios con nuestras oficinas comerciales, con las oficinas regionales, y esperar que se puedan concretar ya negocios efectivos y contratos también dentro de lo que es la industria, que es muy, muy potente para la economía regional y la economía nacional. Ahora, Ivo, si pudiéramos destacar, no sé, algún ámbito de estas industrias creativas regionales que fue sobresaliente o que más interesó en esta relación con el mundo internacional, ¿cuál podría ser? Distintos aspectos que se pudieron destacar. O sea, de hecho, por dar un ejemplo, nos visitó una de las principales compañías a nivel mundial en lo que es la industria de los videojuegos. Nanko Bandai, un estudio japonés, y ellos quedaron gratamente sorprendidos. De hecho, el día de ayer lo conversamos con nuestra delegada de nuestra oficina comercial de ProChile en Japón, y de verdad, el feedback que le entregaron fue totalmente positivo. O sea, de hecho, se encontraron gratamente sorprendidos con la oferta regional y nacional de nuestros empresarios y empresarios en la calidad de las propuestas de diseño de videojuegos, en la cual estamos en estándares altísimos a nivel internacional y se van con esa grata sorpresa. Obviamente, esperamos que se puedan concretar negocios, proyecciones de negocios. Por darte un ejemplo, Bernardo, pero en sí, en definitiva, en resumen, la mayor cantidad de contrapartes con la cual nosotros pudimos interactuar y preguntar también se encontraron gratamente sorprendidos de una oferta altamente competitiva a nivel internacional con una propuesta innovadora, en la cual nosotros como región y como país a nivel de las economías creativas estamos obviamente dando grandes pasos para establecernos en los principales mercados en el mundo. Y globalización de nuestras economías creativas gracias a este tipo de acciones y las otras acciones también que ProChile realiza a lo largo del año. Bueno, quisimos conversar con usted en esta edición central de Quinta Visión Noticias justamente para conocer, pero también para motivar, porque más de algún emprendedor, ¿no es cierto?, que está ligado a este tema creativo, de las industrias creativas, puede estar mirando y decir, bueno, yo quiero incorporarme a esto. Así que creo que es importante poder mostrar que esta realidad y que se puede, que en nuestra región, ¿no es cierto?, hay también ideas, hay potencialidades que pueden salir al extranjero. Interesante entonces lo que ocurrió en este Expro Industrias Creativas 2023 que se realizó en Viña del Mar. Muchas gracias Ivo Sandoval, director regional de ProChile Valparaíso por haber conversado con nosotros en esta edición central. Seguimos con las informaciones en esta edición central de Quinta Visión Noticias. Acercar el hospital bi-provincial a sus usuarios, dándoles a conocer cuál es el avance de la puesta en marcha del recinto, así como sus desafíos y dificultades, fue la finalidad de una visita de una delegación del centro asistencial a las comunidades de la Ligua y Cabinto. A respecto, el director del hospital y dirigente de los consejos consultivos de salud señalaron. El hospital bi-provincial Quillota-Petorca, como su nombre lo dice, se debe a las provincias de Quillota y de Petorca. Esa es su comunidad, esa es la comunidad de contacto con los cuales debemos trabajar. En esta oportunidad hemos estado en reunión, en visita, reunión en los hospitales de Cabildo, en el hospital de la Ligua, y el objetivo es acercarnos a los representantes de estas comunidades para que formen parte de nuestra red. En el hospital de Quillota, mensualmente, nos reunimos con representantes de la comunidad y el objetivo es motivar a esta comunidad, a Quillota, perdón, a Petorca, a Cabildo, a la Ligua, que se incorporen y que trabajen con nosotros. Hemos podido plantear y nos han dado respuestas satisfactorias, otras hemos hecho propuestas de mejora dentro de la relación de un hospital de baja complejidad como este a uno de mediana complejidad. Hemos aprendido varias cosas nuevas, hemos reclamado algunas y esperamos que las mejoras en el camino las podamos obtener y así en persona, directo, cuando ellos han venido a conocer cuál es la realidad, dónde estamos insertos, que la provincia de Petorca es muy grande, muy extensiva y tiene muchos problemas de salud. Siempre es importante recibir personas que nos puedan nutrir sobre los temas de salud. Nosotros somos un consultivo que hace poco nos instauramos y hoy fue muy importante haber recibido a todas estas personas porque de esa manera vamos a poder comunicarle a nuestros usuarios, a nuestros dirigentes cuáles son las temáticas que está teniendo y que va a trabajar el hospital bi-provincial de Petorcaquillota, ya que son las instancias en que nuestros usuarios llegan y muchas veces tienen desconocimiento. Y antes de concluir esta edición central de Quinta Edición Noticias le quiero contar que la fibra más estable está aquí, en la quinta. Contrata Internet Fibro Agar en TEL desde 14.990 pesos por seis meses y luego 21.990 pesos mensual en TEL.cl, tiendas o al 800-360-131. En TEL, contigo en todas. Y ahora sí, de esta forma estamos concluyendo esta edición central de Quinta Edición Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Si quieres saber de esto y mucho más, lo puedes hacer en www.quintavision.cl o bien seguir nuestras redes sociales. La invitación queda hecha para que sigas junto a nosotros. Ya viene el informe del tiempo y por supuesto, a cuidarse, a prevenir y a estar muy bien compartiendo junto a los suyos y con la programación de Quinta Edición especialmente preparada para ustedes. Que estén muy bien ustedes y sus familias. Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. En TEN, la velocidad de la fibra Wi-Fi Hogar, hemos presentado Quinta Edición Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Pullman Bus Costa Central, realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe. Contando en todos ellos, con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Jo самом de Estatio. ựng.che Juntos. Estatio. 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 有THinos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!